de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Sin duda, para los municipios la contribución más importante es el impuesto predial, que es aquel que graba los inmuebles. Gracias a este se obtiene un porcentaje importante del total anual de los ingresos obtenidos. Pero además, porque derivado de la recaudación de esta contribución y del pago de derechos por los servicios de agua, se obtienen ingresos relevantes en participaciones federales de conformidad a la ley de coordinación fiscal, para que el municipio pueda brindar servicios tales como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mantenimiento de calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, entre otros. Sin embargo, la situación económica que vive hoy México y por ende los ciudadanos celayenses y los municipios de la República no es la mejora, hoy el país vive momentos de desaceleración económica con visos claros de que a corto plazo el país entrará en recesión económica que generalmente va acompañada de inflación. La inflación para el cierre del presente año se estima en un 3.5%, por lo cual, eso afecta en mayor medida al grueso de la población, al perder valor adquisitivo sus ingresos, pero de igual forma, afectará a la hacienda municipal al verse incrementados los insumos para su operación y la prestación de los servicios públicos señalados. Esa afectación económica social hizo que en la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la fracción panista desechara la propuesta inicial contemplada en el proyecto de iniciativa de ley de ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2020. Pero también desechaba la propuesta cómoda y clientelar que hoy se pone a consideración del alentamiento y expresado el alentamiento consistente en cero incrementos en el pago del impuesto predial. Somos sensibles a la economía familiar porque sin duda, el aumento al gas, a la energía eléctrica y a otros bienes y servicios, en realidad está por encima de la inflación oficial, lo cual agrava la economía del grueso de la población. Sin embargo, estos aumentos también afectan al municipio y específicamente en la operación de los servicios públicos al tener que lograr incrementos en los insumos por encima de la inflación oficial. Al condenado fue una la cierta en los últimos años que la knob y se han leído en el option